Yo soy del sur del continente americano, traigo en mi voz la canción de mis hermanos. Estamos convencidos de que a través de este libro seguramente vamos a recordar el pasado de las luchas y así también conocer el contenido del libro. Yo quiero llamarles a todos, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, a que podamos leer este texto con profundidad, conocer estos temas. Este cancionero tiene canciones que son de momentos dramáticos para el pueblo boliviano. ¿Pero qué es lo que nos ha motivado para hacer esta selección? Sobre todo el hecho de que desde la derecha, desde las llamadas plataformas, desde el seno mismo de los ideólogos del imperialismo, pretenden arrebatarnos lo que es nuestro. Se apoderan de nuestras consignas y pretenden apoderarse de nuestras canciones, cuando estas canciones surgen de la lucha mismo del pueblo en distintos momentos históricos. De pie y cantar, que vamos a triunfar, avanza ya, banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera. ¡El pueblo unido, amar será vencido! 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 ¡ Soy la voz del Simbo, la tierra es mi moral Soy la voz del Simbo, la tierra es mi moral Soy jublar de este tiempo, esperanza de mañana Soy jublar de este tiempo, esperanza de mañana Ordena al cerdo granjero, fusilen a todo pájaro Y suelta por los trigales su policía de gatos Preparen, apunten, fuego, demonios Si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios Ayer fue minando pensativo por las calles Me di cuenta que Bolivia tiene sus selvas y sus valles Como dicen que este país es país de la pobreza Tal vez se quedaron ciegos al mirar tanta belleza o les pesa Que mi país sea mejor que el suyo Esto es Bolivia, la tierra del joya suyo Soportamos luchas, soportamos marchas, soportamos guerras Yo soy boliviano y vengo de estas tierras Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Más que mi solos y la derecha lo suficiente Más que mi solos y la derecha lo suficiente Más que mi solos y la derecha lo suficiente Más que mi solos y la derecha lo suficiente